El libro de Stefan Gesell, Indignevú e Indignaos, fue un absoluto éxito editorial, sin duda de los grandes éxitos editoriales. Ha vendido más de medio millón de ejemplares, esto en España es una barbaridad, dio nombre, bautizó todo un movimiento, y tuvo un efecto, no sé si perverso, pero en todo caso un efecto realmente muy concreto, y es que saturó el mercado de ofertas más o menos similares en la cola, en la línea, en esa dirección. Es verdad que hubo libros que tuvieron mucho éxito, como el de Indignevú, de Gesell, o Reacciona, aquí de España. Bueno, puede ser que fuera un punto álgido, pero yo creo que el interés no ha desaparecido, todo lo contrario. Gesell fue un libro más en este magma de libros, que asalta, que irrumpe, en un momento político en el que se habían embargado los debates que realmente importaban a la gente. Fíjate que si pensamos ahora sobre esos libros, casi son naís en su contenido, porque poco después veríamos libros con mucha más profundidad. Los libros, digamos que lo que ofrecen es la posibilidad de conocer mejor, de analizar mejor esas propuestas, incluso a veces son originales de un propio libro, ¿no? Ya no basta el libro que con un claim o con cuatro frases, más o menos bien articuladas, con más o menos autoridad, propone la movilización. Los electores, los ciudadanos demandan propuestas, demandan respuestas, demandan alternativas concretas. La revolución de la que hablamos, la revolución de esos movimientos sociales y movimientos de los indignados, acaba en los libros, ni muchísimo menos, al revés, precede a lo que sucedería poco después. Que las propuestas del 15M, que parecían muy novedosas, muy disruptivas, muy radicales, poquísimo tiempo después, dos o tres meses después, las veíamos en los programas electorales, no solo de la socialdemocracia, sino de candidaturas como la de Merkel, que su programa electoral, ya te digo, dos o tres meses después, incluía, por ejemplo, la tasa Tobin, ¿no? La renta básica universal está puesta en marcha en Alaska y se va a aplicar en Finlandia, en Finlandia, ¿eh? País que todo el mundo lo considera como ejemplo. Entonces, ¿aquí se puede poner en marcha? Pues no lo sabemos, dependerá de muchas cuestiones. Es cierto que nos estamos encontrando, no solo aquí, yo creo que en otros países también, con autores, con líderes de opinión, que lanzan grandes propuestas, movilizan a través de esas propuestas, movimientos incluso sociales, y luego llega la hora de gobernar y ahí las cosas son distintas. Las grandes demandas a las que nos estamos refiriendo ahora del 2011, no se ha tocado todavía, por ejemplo, la redistribución fiscal de una manera palpable, ¿no? No se ha tocado la ley electoral, pero bueno, es que no ha habido cambio de gobierno. Yo creo que es un error pensar que los libros hacen la revolución, es un error. O sea, los libros ayudan a entender la realidad y si quieres ayudan a transformarla. No se ha tocado la ley electoral, no se ha tocado la ley electoral.